El juvenil B cerró este domingo la liga conquistada hace ya varias semanas con un triunfo por cuatro goles a uno ante las rozas en el último partido del campeonato para los chicos de Fernando Morientes que cierran el curso con el título de campeones y con Dorian Babunski como máximo goleador de la competición con nada menos que 24 tantos tras el hat-trick anotado este domingo. La primera parte fue un absoluto monólogo del segundo juvenil blanco que tuvo las primeras ocasiones por mediación de Babunski y Paniagua que se encontraron con el mejor jugador de los visitantes, su portero López que evitó una mayor goleada del conjunto blanco. Hubo que esperar al minuto 20 para ver el primer gol del choque penalti muy claro del central Julen sobre Giancarlo Silva que Babunski se encargaba de transformar desde los 11 metros en el 1-0. El juvenil B comenzaba a encauzar una victoria que se ampliaría tan solo tres minutos más tarde. Jugada por izquierda de Luis Miquesada, centro de lateral zurdo del Real Madrid al segundo palo y cabezado de Babunski que lograba su segundo gol de la mañana. El flamante campeón de liga que encauzaba su victoria número 23 de la temporada con mucho acierto de Caragol. Babunski y Gonzalo Merchan que hacía el 3-1 ante la salida de López. A seis minutos del final Babunski refrendaba su pichichi tras asistencia de Álvaro Tejero cerrando el último triunfo de la temporada de otro campeón de liga de la fábrica el juvenil B del Real Madrid.